Bueno, la verdad que siempre he sido más ofensivo que defensivo, pero la gran mayoría de los partidos han sido de lateral izquierdo. Yo creo que esa función la cumplo mucho mejor que de extremo. Yo creo que, bueno, mi punto de vista y del equipo, yo creo que es súper incómodo estar en la posición en la que estamos, aparte de tres seguidas, como dices tú, y Católica que se nos arranca a 12 si ganamos. Es muy complicado lo que estamos pasando, pero, bueno, ahora tenemos el lunes para ya cortar. Si bien no gana Católica ya se restan tres puntos, pero es complicado. A nadie le gusta estar donde estamos y queremos sacarlo adelante. Sí, la verdad que, como nombras tú, yo creo que el segundo tiempo de audas fue el que queremos nosotros, en verdad. Bueno, el primero fue malo, como dijo ayer Mario, como me lo dices tú también. Pero nos ha costado igual un poco, pero tenemos los jugadores, tenemos las ganas también de sacar esto adelante, de hacer nuestro fútbol. Por momentos se da y por momentos no, entonces queremos buscar esa regularidad para salir de abajo. Mira, cuando no estoy jugando, tampoco soy de hablar mucho de ese tema de los errores, pero hay que ser autocrítico. Y, bueno, a veces nos llegan una B y no están haciendo los goles, pero es un tema más de, como te digo, un tema más, como dices tú, futbolístico. Pero es lo que trabajamos la semana, no se nos está dando, pero, ¿cómo te explico? Queremos hacer lo posible para jugar bien. Tenemos jugadores de buen pie, rápido, agresivo, pero no nos han salido las cosas. Y eso es lo que estamos trabajando, en verdad. Mira, yo desde que llegué siempre el tema de la presión siempre está, por Colo-Colo, por ser equipo grande. Entonces, siempre los fines de semana hay ese tema de presión. Siempre queremos salir a ganar. Pero es un tema de que nosotros estamos con el compromiso de hacer las cosas bien, de salir de la zona en la que estamos. Empezar a sumar, porque ya hemos regalado nueve puntos, como dicen. Entonces, es más eso. El tema del compromiso para salir de abajo. Yo creo que, bueno, en El Salvador no tuve un buen partido. Yo creo que pasa más por ahí, pero... Pero es un tema de que, bueno, hay competencia sana. Pero va un tema ya de lo que decía el técnico. Si bien no estoy jugando, es por decisión de él. También, como te dije, con Cobreza no hizo un buen partido. Quizá ese es un punto menos para mí también. El tema de... No hemos sido regulares. Hemos tenido momentos muy buenos, momentos muy malos. Pero, como te digo, ahora tenemos que ser lo más regular posible para poder salir de abajo. Y volver a lo que en un momento Colo-Colo tiene esos momentos, esos momentos buenos. Y tratar de no tener ese margen de error que hemos tenido en algunos partidos.